Al final los opioides mayores o derivados de la morfina, los opioides en general no deberíamos prescribirlos para nada más que no fuera el dolor crónico que venga de un problema como es el cáncer. El dolor crónico a nivel músculo esquelético no mejora a la larga con opioides, el cuerpo se acostumbra, genera tolerancia, dependencia y muchos otros efectos secundarios y muchos que son muy graves. Vemos lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas con esta epidemia causada por los opioides y en España no ha llegado a este nivel pero estamos por el camino y nuestra labor actualmente en Cataluña y en España es intentar reducir los opioides y ayudar a las personas a retirarlos porque al final no nos ayudan con el dolor crónico, al revés. Entonces nuestra labor es quitarlos y intervenir con otras medidas que son las que estamos comentando, tan interesantes y que tanta evidencia científica tienen detrás.